Bueno, estamos realmente trabajando muy bien con nuestro equipo interdisciplinario, con la abogada, con la trabajadora social y con la psicóloga, en lo que respecta a la atención de las víctimas de violencia familiar. Bueno, Cristina, que se ocupa de la parte legal, y Daniela Lourdes, de la atención y la contención psicológica. Le pregunto, a partir de lo que ha sido la creación, ¿ha aumentado el número de mujeres de Mercedes en cuanto a cantidad general, sin datos precisos? O sea, ¿es mayor la cantidad de gente que viene? ¿Usted estaba en la Comisaría Comunal? ¿Ha perdido el miedo? Yo lo que te puedo decir es que no puedo hablar de estadísticas, sino te puedo decir que sí, la comunidad se ha acercado más, no tal vez a hacer tantas denuncias, sino a consultar o por algún asesoramiento, en lo que respecta a los vínculos. Te puedo decir que hay más denuncias contra las exparejas, parejas, novios o exnovios, que en relación, digamos, a un padre, un hijo, un hermano. Y si tengo que hablar de estadísticas, lo único que te puedo decir es que lo que más se denuncia es la violencia psicológica, la verbal y la física. Pero bueno, para eso está Cristina, que te puede ampliar un poco más. Sí, bueno, consultarle sobre el asesoramiento que se brinda a aquellas personas que son víctimas, decíamos hoy es un día especial, seguramente del otro lado hay mujeres que están mirando, que seguramente muchas de ellas puedan ser víctimas del tema de la violencia. Y sabemos que espacios como este generan también la posibilidad de dar algún tipo de respuesta. Sí, bueno, nosotros justamente trabajamos en equipo con Dani, que es la asistente social, y con Lourdes, que es la psicóloga, porque lo importante en estos temas es justamente eso, trabajarlo interdisciplinariamente, porque en la problemática de la violencia de género, en realidad está involucrado tanto el tema psicológico como el tema social. y obviamente el acompañamiento desde lo legal es fundamental. Bueno, esto para nosotros, yo hace cinco años que vengo trabajando en este tema, nosotros también pertenecemos al equipo del Departamento de Atención a Víctimas de Violencia, y además de un trabajo es un compromiso. Y bueno, creo que la marcha de hoy también tiene que ver con eso, ¿no? Con que sea un compromiso de todos y de la importancia de que esta temática se visibilice. Yo a lo que decía Soledad, pensaba, ¿no? Yo también veo que hay más denuncias de la violencia psicológica. Y eso está bueno, porque significa que algo pasó para que las mujeres se den cuenta que la violencia psicológica también es violencia. Yo cuando empecé a trabajar en esto, veía que las mujeres muchas veces lo desconocían. Creo que en estos años el hablar de esto, el que los medios también difundan, y el trabajo de prevención, que obviamente tiene que haber más, nunca es suficiente, han ayudado en esto. Muchas veces a nosotros nos ha pasado de que una mujer mire un cartel y diga, uy, esto me pasa a mí. Les pregunto, en la mayoría de los casos que son denunciados, ¿siempre se termina o se aconseja una separación? ¿Hay casos en que el hombre cambia o es muy difícil? El hombre golpeador o que es violento, desde lo psicológico, no cambia. Nosotros en general tratamos de proteger a la víctima, como darles la seguridad a la víctima es el objetivo principal y acompañarla en eso. En general yo no he visto... Sí, quizás hay, digamos, cuando la mujer se anima a denunciar, hay un cambio en el hombre que no sé si es un cambio real. Sí, hay una cuestión de tratar de nuevamente seducir y quedarse en ese vínculo que no implica que sea un cambio real, ¿no? Como dice. La legalidad, cuando se habla de legalidad, ¿hay normas que faltan, leyes que faltan? Sé que las mujeres están pungando por avanzar en algunas leyes, pero hoy con lo que se tiene, ¿alcanza para cuidar a esa mujer? En realidad, las leyes están, a veces lo que hay es que aplicarlas. Y utilizar todas las medidas y las herramientas que nos dan las leyes. Muchas veces, más que modificar leyes, igual la ley de la provincia de Buenos Aires fue modificada hace poco. Creo que lo que falta, principalmente, es que sean efectivas. Y después hay una ley nacional contra la violencia que es más amplia que la ley provincial. Es decir, protege la violencia desde otros ámbitos. Y bueno, lo que también se está diciendo con esta campaña es que las provincias tomen esa ley también. Esa es una de las cuestiones. Comisario, la última. La Comisaría de la Mujer, para este tipo de casos, ha abierto a las 24 horas, 365 días del año. Todos los días, los 365 días del año. Nuestro teléfono es 421-882. O si por alguna urgencia, en el 911.